Hola, ¿qué tal? Me llamo Araceli Cruz Cobo, soy personal de la Biblioteca Pública Municipal Lic. Jorge Rojo Lujo, del municipio de Tisayuca, Hidalgo. Como parte de las actividades implementadas por el Gobierno del Estado y la Secretaría de Cultura en el marco de la XXX Feria de Libro Infantil y Juvenil del Estado de Hidalgo, traemos para ti el cuento infantil, ¿Cómo nacieron las estrellas? de Clarice Spender. Todos piensan que siempre hubo estrellas titilando en el cielo, pero es un error. Antes los indios solo veían un oscuro, muy oscuro cielo nocturno y ese era su cielo, una oscuridad total. Les contaré ahora la simple historia del nacimiento de las estrellas. Una vez, en el mes de enero, había muchos indios que desarrollaban sus actividades habituales. Cazaban, pescaban, combatían, pero no hacían nada más en las tabas, solo tumbarse en las redes, dormir y roncar. En la comida, solo las mujeres se encargaban de preparar y de tener todo para comer. Un día, ellas se dieron cuenta de que faltaba maíz para moler, que hicieron entonces las valientes mujeres. Se aventuraron sin miedo entre la vegetación bajo un hermoso sol amarillo. Los árboles brillaban verdes y debajo había una sombra y agua fresca. Cuando salían de debajo de las copas frondosas, sentían mucho calor y bebían en el reino de las aguas de los lechuelos bulliciosos. Pero siempre seguían en busca de maíz porque el hambre era tan grande que ya estaban comiéndose las hojas de los árboles. Solo encontraban mazorcas, marchitas y sin gracia alguna. Volveremos y traeremos a los curumins. Así es como los indios llamaban a los niños. Los curumins dan suerte y así fue. Los chicos parecían adivinar cosas. Se adelantaron. En un claro del bosque apareció un exuberante maizal. Las indias, asombradas, dijeron, Hay tantas mazorcas para recolectar. Los niños pequeños también se pusieron a cosechar Y recogieron muchas y huyeron de vuelta hacia la tapa Y le pidieron a la abuela un pastel de maíz. La abuela lo hizo. Y los curumins se comieron todo el pastel que enseguida se terminó. En ese momento tuvieron miedo de las madres que se quejarían de que habían comido mucho. Era necesario esconder en una cueva a la abuela y al papagayo porque ambos les contarían todo. Pero, ¿y si las madres se daban cuenta de la falta de papagayo hablador y de la abuela? Entonces llamaron a los colibrís para que ataran una liana en lo más alto del cielo. Cuando las indias regresaron, se asustaron porque les pareció que sus hijos subían al cielo por los aires. Decidieron subir también ellas tras los chicos para luego cortar la liana por debajo de ellos. Sucedió entonces algo que solo ocurre cuando creemos. Las madres se cayeron transformándose en onzas. En cuanto a los curumins, ya que no podían volver a la tierra, se quedaron en el cielo, transformados en brillantes y redondas estrellas. Y en cuanto a mí, quiero decirles que las estrellas son algo más que los curumins. Las estrellas son los ojos de Dios para vigilar que todo vaya bien para siempre. Y como ustedes ya saben, siempre quiere decir no termina nunca. Gracias por su atención. Soy Araceli y te invito a que continúes disfrutando de las actividades que el Gobierno del Estado de Hidalgo y la Secretaría de Cultura en el marco de la XX Feria del Libro Infantil y Juvenil tienen preparadas para ti.